Hay dos o tres opositores, siempre va a haber. Cuatro, la situación es de ellos que son caprichosos que dicen que no pase. Eso es el, ¿cómo se dice? Un egoísmo. Y aquí también hay unos señores concejales de Giro que se han opuesto ya. Gracias, señores concejales, les digo clarito, ustedes no conocen las necesidades del campo. Nosotros sí conocemos, nosotros sí conocemos. Señor alcalde, en base a esta disposición legal que le he acabado de leer, yo quisiera consultarle si usted ha tenido alguna información o algún dictamen por parte de la asesoría jurídica que usted como alcalde está en la facultad de intervenir en sectores en donde la inútil municipalidad no tiene competencia. Uno, y dos, sí sería conveniente que a los señores concejales, salvo a algunos que lo conozcan, se nos dé a conocer si es que existen o no estudios técnicos y estudios ambientales para que se haya procedido a realizar la apertura de la vía. Si se ha dado ese procedimiento, el reclamo sería injusto. Considero, señor alcalde, que no podemos transferir la ley. Usted lo conoce, usted tiene un asesor jurídico que tiene un caso contrario. Y yo no creo, señor alcalde, de que se debería tomar las decisiones aisladas. No vivir como antes los caminos, porque ahora ya no sale ni el comisario, ya no sale ni las autoridades a darse una vuelta por esos caminos a ver cómo están. Antes, cada año se arreglaba, se componían los caminos, pero ahora todo está abandonado, olvidado. Entonces eso no debe ser, señores. Y está mal que los señores se opongan a esta magnífica obra que está haciendo. También quiero que abriera esa decisión mal y quedara más mejor tanto como Bellavista y tanto como Sula. ¿Cuánto cuesta la carrera Sula? Con esa carrera que voy a Sula, avanzo al Perú. Me cuesta 10, me cuesta 5. Por esta vía que ahora estamos haciendo, vendrá a mermar el costo del pasaje. No estamos entrando a las propiedades, siguiendo el camino al público. Siguiendo el camino al público. Ayude, trabaje, esto es trabajar cuando uno viene acá a trabajar o cuando dan un cargo. Señor quiere que el trabajador está calentando el puesto. Este y yo, realmente recién regreso de los Estados Unidos. Y me siento tan contento de estar aquí en mi nativo Jirón. Y de lo que se trate y de lo que las obras se estén haciendo por mi barra de Sula, estoy de acuerdo. Ahora están ellos apoyando, sin ser dueños. Ahora están volando que quieren apoyar. Y cuando nosotros abrimos la vía Sula, dos ricosinos dieron el dinero para llamar o para decir, no, que venga la Marta Jiménez a trabajar, no tenemos nosotros por qué trabajar. A nosotros no nos ayudó el alcalde, no nos ayudó a nadie. A nosotros pagamos mil ochocientos sesenta dólares. El alcalde, el alcalde, el alcalde para salir para arriba. Nosotros compramos los tubos, nosotros tenemos las cunetas, nadie nos ayudó. Pena, señor alcalde, que nuevamente nos enfrentemos a una situación similar, pese a haber solicitado a usted, por reiteradas ocasiones, que las cosas se manejen de mejor manera para evitar este tipo de conflictos. Yo creo que nadie, somos tan torpes como para no entender la necesidad que tienen las comunidades de las, de la apertura de vía. Es justa la aspiración de la gente, de que se abra esa vía. Y nadie se ha opuesto, y esto con nombre ya pedido, señor Luis Arevalo. Nadie se ha opuesto de aquí. Yo le pido un poco más de respeto. Y si usted tiene alguna certeza de que alguien está causándole daño, pues demanda. Y nos sabía. Pero también tenemos el mismo derecho, señor, a defender nuestra honra y nuestro honor. Ojalá, ojalá la suerte le ayude y llegue usted también a donde está pensando llegar como consejero, aunque sea como alterno. A lo mejor sí llegue. Y espero, yo también podría votar por usted. Las comunidades nunca van a salir adelante, señor alcalde, cuando se generan conflictos. Todas las comunidades van a salir adelante, si es que quieren, tomando las palabras de ustedes. Van a mejorar, van a superar su problema de vialidad, de saneamiento ambiental, que también hace falta, señor alcalde. Qué bueno que se tomen esas decisiones. Pero hay que trabajar ordenadamente. Pero esta gente también se merece respeto como seres humanos. Los que hoy están oponiéndose, posiblemente. Si les presentamos un estudio, indicándoles por dónde va a salir la vía. Les explicamos las ventajas que tienen. Señor alcalde, no va a pasar nada. Igual situación hubo en la apertura de la vía de camino a Zapata hasta Guaripata. Este es el presupuesto del año 2013, señor alcalde. Firmado por usted. Al último tiene la firma suya. Y aquí no conozca ninguna planificación de esa vía. No nos vamos a oponer y nadie se ha opuesto. Lo que sí vamos a oponernos y a estar en contra es de la anarquía. De manejar simplemente al antojo, como se les dé la gana. Tratando mal a una gente, aplaudiendo a los otros. No estamos nosotros aquí para hacerles pelear. Aquí estamos para ver el desarrollo del cantón. Pero tenemos que ser un poco ordenados. Señor alcalde, no existen recursos para esa vía. Y si es que no hay recursos, así como se quiere tomar recursos, muy generosamente el financiero quiere poner 8 mil dólares para las fiestas. No hay ningún problema, señor alcalde, que se ponga 2 mil, 3 mil, lo que necesite esta gente para la vía. Pero por favor, es aquí, señor alcalde, aquí en la sala de sesiones, donde se tiene que discutir. ¿Por qué en tanto silencio? Si no llega este oficio, nadie conoce. Compañeros, ¿alguno de ustedes conocía de esto? No, ninguno. ¿Ustedes conocieron de las discusiones que ha habido anteriormente? De la aceptación o el rechazo. Por favor, ¿se está jugando, señor alcalde? Estamos a 4 o 5 meses de terminar la administración. Seguimos en el mismo camino. Sino, ¿creen que es justo lo que está pasando? Si es que ustedes necesitan nuestro sueldo para el combustible, no tengo ningún problema en que se utilice. Pero, señores, yo no voy a dar un centavo, ni mío, ni permitir que se utilice de la municipalidad, mientras no haya una auténtica planificación, señor alcalde, mientras no se sigan los pasos correctos.